Alejandro Chabán inició el 2024 cumpliendo un sueño que tenía desde niño. El carismático empresario y conductor venezolano, quien ha sido destacado en varias ocasiones por la revista Forbes como ejemplo de joven empresario tras años transformado vidas como CEO de Yes You Can. Soñaba desde pequeño con visitar los Alpes franceses y esta semana pudo hacer realidad ese sueño, dando fe de que con dedicación y esfuerzo todo es posible. Yo veía de chiquito en Venezuela los Alpes de Francia en libros, películas y fotografías, y por momentos parecían paisajes de otro planeta. Me acuerdo ver gente esquiando el Mont Blanc, Corchevel y Chamonix. Eso en ese momento parecía tan lejano e inalcanzable, como si fueran parte de un mundo de fantasía, cuenta Chabán equipo en español. Pero, con dedicación y esfuerzo, aprendí que las metas no solo se sueñan, se escriben y se planean, señala. El empresario no emprendió esta aventura solo. Lo hizo acompañado de su amigo, el agente de bienes raíces Alejandro Jiménez, con quien ha posado desde este bello lugar. Hubo momentos en los que esos paisajes nevados parecían solo un capricho de la imaginación, pero con el tiempo y el enfoque arduo, estoy aquí, viviendo esos sueños que una vez se sintieron tan distantes, reconoce Chabán. Cada descenso en esquí, cada copo de nieve que cae, son recordatorios de que las metas no solo se pueden soñar, sino también lograr compasión, trabajo y determinación. Yes, you can. Este mantra estuvo, está y estará siempre en mi visión, destaca.